Y hablando de denuncias, quien amplió la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner fue José Luis Espert. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué exactamente podés contar cuál es la ampliación de la denuncia? Claro. Nosotros hace un par de semanas hicimos una denuncia penal contra Cristina Kirchner, la presidenta profesional del Senado y los senadores que levantaron la mano para esa sesión donde, violando la constitución, la ley de la magistratura, se partió el bloque de frente de todos para ganar un consejero más en el Consejo de la Magistratura. Ahora, un par de semanas después, lo que hemos hecho es ampliar la denuncia a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, al juez Cormick, y ya hablamos de asociación ilícita agravada, como consecuencia de lo cual la pena máxima pasó de 5 a 20 años. ¿Por qué asociación ilícita agravada? Porque acá hay un compartimiento sistemático de un grupo grande de personas mayor a 10 con diversos objetivos, que todos terminan y con delitos diferentes, pero todo termina en un lugar que es intentar la impunidad del kirchnerismo. Con tal de lograr eso, el medio es el que sea necesario. Y de hecho, ahora estamos frente a una especie de rubicoma importante que sería la segunda instancia que se va a enfrentar después del fallo del martes, donde a lo mejor Cristina es condenada. Claramente el kirchnerismo está yendo por casación para condicionar a los jueces, con un consejo de la magistratura que sea adicto. Entonces, eso es lo que hemos denunciado ahora, agrandando la denuncia a la asociación ilícita agravada. ¿Vos también creés que se va a paralizar el Congreso, sobre todo diputados, después de la discusión tan fuerte que hubo la semana pasada? Sí, la discusión que yo vi en el Congreso fue una discusión acalorada, no hay duda, pero no sé si es por eso que el Congreso se va a paralizar. El Congreso ha estado casi paralizado todo el año. Hemos sesionado solo, y es una vergüenza, con sesiones especiales. Se dejaron de lado las sesiones ordinarias en la pandemia y se siguió con esa mala costumbre después. Pero eso oculta un tema más profundo. Esto es más fuerte porque se tenía que definir a las autoridades. Normalmente en la democracia se han renovado normalmente, salvo un momento en el Grupo A, a una discusión ahí que se discutía la presidencia, pero no le han votado a Cecilia Moró la renovación después del tema de magistratura, precisamente. Sí, sí, sí. Yo creo que el tema de magistratura es un tema gravísimo, 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 gravísimo. Porque acá tenemos un gobierno que está dispuesto a romper la Constitución con tal de lograr la impunidad del kirchnerismo. Y esto es de una gravedad que a lo mejor no lo damos cuenta, pero si hay un gobierno que se pasa, porque ya sabemos dónde, la Constitución, después no le pidamos a la gente que cumpla un semáforo en rojo. Un gobierno se lleva puesto la Constitución acá. ¿Por qué la Constitución? Porque el artículo 36 de la Constitución tipifica claramente cuáles son los delitos constitucionales. Y un delito constitucional es alterar la voluntad popular, que es lo que está haciendo el kirchnerismo con el Consejo de la Magistratura. Porque de la elección del año pasado, la legislativa, surgió una conformación del Consejo de la Magistratura porque ahí hubo un voto popular hacia tanto el Frente de Todos, tanto el PRO, tanto el radicalismo, tanto coalición cívica. Y el kirchnerismo está tratando de romper eso en el Senado y en diputados. Por eso la denuncia es penal contra Cristina y el resto, porque están atentando contra el sistema democrático, contra la democracia, un gobierno que atenta contra la democracia. Yo creo que a lo mejor estamos tan locos que no damos cuenta de lo locos que estamos ya. No, y también me parece que ahí, perdón, el dato es que finalmente la propia vicepresidenta condujo al Senado y a la Cámara de Diputados a incumplir con algo escrito por la Corte Suprema de Justicia. A desodecer el fallo, claro. Entonces eso también es una situación institucional. Y la locura de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que acata el fallo del juez Cormi cuando ella lo había apelado. O sea, lo apela y al mismo tiempo lo acata desoyendo el mandato popular que decía que la segunda minoría era para la UCR en la Cámara de Diputados. Un tema que va a ser uno de los temas de la semana y se va a presentar como un gran anuncio va a ser este acuerdo de información fiscal, lo mencionamos antes en el programa, con Estados Unidos, para quienes tengan cuentas no declaradas en Estados Unidos, A, y B, lo contaba Pablo de León, un proyecto de blanqueo. ¿Qué te parecen ambas cosas? A ver, claramente, este acuerdo con Estados Unidos es para que después venga un blanqueo y recaudar más. Y al final terminamos la misma historia de siempre. Le metés nafta, nafta, recaudación, impuesto, recaudación, impuesto por un lado y por otro lado tenés un agujero así que es el gasto público que se la lleva todo. Entonces nunca te va a alcanzar nada acá, no hay blanqueo que te alcance. Más allá de que a mí me parece horrible en un gobierno que se trata de llevar puesta la Constitución que haya este acuerdo de compartir información con Estados Unidos, viste, la verdad, después te terminan apareciendo todos los que blanqueen, escrachados en Página 12 o en los medios oficialistas. Como ya pasó. Como ya pasó, además. Entonces, viste, se hace todo mal. ¿Y en el Congreso ustedes votarían a favor del blanqueo? No, no. No, algún día el gasto público hay que achicarlo. No puede ser que lo único que acá se achique es el tamaño del sector privado, de la gente de laburo, el comerciante, el industrial, ustedes o los chicos que se nos van. ¿Cuándo va a haber ajuste? Pero ajuste en serio, o sea, hay 24 provincias en Argentina o hay 8 y el resto está viviendo de las 8. ¿Por qué no lo blanqueamos eso? ¿Vos tenés que va a desaparecer el habitante formoseño porque desaparezca la estructura burocrática del impresentable Inframo Capitanich? No. ¿Por qué los municipios no pueden recaudar sus propios impuestos? Y el que no puede bancarse es que se fusione con otro municipio. Acá hay que entronizar a la gente primero. Basta de primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Primero el individuo, primero la gente. Bueno, sin embargo, lo va a presentar como un logro, me parece, Pablo, este blanqueo de Massa. Massa va a meter su gran gol porque ya lo venían intentando cerrar este acuerdo y no se había podido hacer. Massa lo va a presentar de este modo y va a decir lo que sabes de la fuga, etc. ¿Qué te parece a vos que va a hacer la presentación con el propio embajador de Estados Unidos, Mark Stanley? Tiene una escenificación extra. Va a ser fuerte, sin duda. Sin duda que va a ser muy fuerte. Ahora, a mí me parece horrible el punto de vista de lo que ya pasó antes con otros intercambios de información y con blanqueos. Le terminan escracheando a todo el mundo. Y eso es la hora, si blanqueas, viste... No a todo el mundo. O casi, sí, exacto, no a todo el mundo. A los enemigos tuyos. Ahora, yo lo digo, hay gente que supuestamente no declaró, tiene cuentas en algunos lugares de estudio que no las declaró, entonces debería con esto declararlo. Bueno, ¿esto está bien parcialmente o es solo una cuestión de un anuncio para mostrarle al cristinismo que están tratando de traer de los que se la llevaron afuera, y abro comillas? Yo creo que hay dos. Es mostrar eso que vos decís, entregarle a Cristina parte de las joyas de la abuela, entre comillas, y además recaudar, recaudar. Acá el gobierno necesita recaudar. Hoy viene un año electoral, tienen completamente desbordado el gasto público, particularmente lo que es planes sociales y demandas de las organizaciones piqueteras. Así que son las dos cosas. Pero a mí me parece horrible porque si no, porque seguimos evitando la discusión que es de tamaño el Estado, no hay manera de pagarlo y no hay manera de financiarlo. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Hay una amenaza de AT Capital, lo mencionamos también hace un ratito, de paralizar la función pública si condenan a Cristina. Incluso lo podemos ver, estas son las palabras. Me preocupa que quieran proscribir a Cristina y se desencadene una crisis social enorme. Bien. Pero yo le diría catalano, dice eso, ¿no? Yo le diría señor Catalano, pero la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Si hubo una persona que chorió, como Cristina Kirchner, ¿por qué no va a ser condenada? Primero, ¿dónde está la Constitución para esta gente? Segundo, esta es una desnaturalización del derecho de huelga que está consagrado por la Constitución. El derecho de huelga es cuando vos tenés que hacer algún reclamo vinculado con el mundo del trabajo. No, para apretar a jueces porque fallan en contra de tu jefa políqueteca. Está todo chiflado esto, estamos todos chiflados acá. Sin embargo, es probable que de cada ventana o de muchas ventanas de la administración pública se muestren banderas en apoyo a Cristina, como acá cerquita en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y de muchos otros lugares. No, pero que cuelguen banderas, Diego, que cuelguen banderas. Que pongan una muñeca inflable gigante, si quieren de Cristina, pero que laboren. No hay ningún argumento para que cierren el Estado porque Cristina a lo mejor es condenada en primera instancia, falta la segunda, casación y la Corte Suprema. Que se queden tranquilos estos muchachos. Que Cristina no hay presa, lamentablemente, para algunos, para mí. Y además ese juego de que buscan proscribirla, hay que sacarlo del discurso, porque es mentira también. Es mentira eso. Y Cristina misma como abogada y su abogado como gran abogado penalista, que es considerado en Comodoro Pi, lo saben muy bien. Sí, además yo diría acá, si ocurre esto que amenazate de que van a parar al Estado... ¿Qué harías? Acá el Ministerio de Trabajo tiene que sacarle la personería gremial a ATE. ¿Cómo va a parar el Estado porque están condenando a lo mejor en primera instancia? No lo va a hacer. Bueno, está bien, pero eso es lo que debería ocurrir. Ahora, mientras nosotros estemos afuera de la ley siempre, como país nunca nos va a ir mal. El Ministerio de Trabajo debería aplicar la ley. No pueden parar porque la van a condenar a Cristina en primera instancia. ¿Qué delirio es ese? Y si el Ministerio de Trabajo no toma medidas, debería uno, o deberíamos, me hago cargo, iniciar un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en el Ministerio de Trabajo. Tengo que hacer un corte y después seguimos con José Luis Espert. Vamos. Seguimos con José Luis Espert. Y esta es la pregunta de Pablo de León. Vamos. A ver, en unos días lanzaste tu candidatura a gobernador, ¿es cierto? Hay una chance... La lancé, perdón. La lanzó, la lanzaste, perfecto. Vas a hacer recorridas. ¿Hay una chance de que seas parte de la interna de Juntos por el Cambio para gobernador? Porque en la provincia se gana por un voto, no es igual que en la Nación. Sí, sí, sí. Mirá, tengo que tener una enorme seguridad de parte de los candidatos a presidente que tienen un proyecto que sea garante de las reformas que queremos hacer en la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires queremos cambiar todo. Arrancando por una lucha muy, muy frontal contra las mafias. Pero, espérate, la pregunto inversa. ¿Qué cosa, si no te garantizan, no te subís a esa interna? Yo no estaría nunca dentro de una interna si no hay una claridad de la necesidad de que Argentina firme el Tratado de Libre Comercio con todo el mundo. Una Argentina abierta al mundo... ¿Mercosur sigue o no? No, Mercosur no. Sí, te dicen sí, pero... Por lo menos que sea uno más, que sea uno más, no el único. Te dicen, José Luis, vamos a desengancharnos de a poco, no podemos hacer... Ahí no te subís. No me gusta eso. ¿Y hoy qué grado de eso tiene? Una gran reforma al Estado. La gente no da más de pagar impuestos. Y una gran reforma laboral. No puede ser que tengamos mafiosos manejando las relaciones de trabajo en Argentina. No puede ser eso. No puede ser eso. No empezó la campaña, hay que ver... No, no, hoy no. Hoy yo lancé mi candidatura a gobernador con boleta corta. Veremos el cierre de listas. Boleta corta es sin candidato a presidente. Ahora, puede ser que termine con un candidato a presidente o puede ser que no. De acá al 24 de junio, ya está en la fecha, no he hecho si hay paso. 24 de junio, en el que viene, es el cierre de listas. Hasta ahí evaluaremos dentro del espacio político nuestro, donde están partidos de vieja data, liberales, la UCD, el Partido Autonomista. Se ha agregado a los republicanos unidos el año pasado en la provincia de Buenos Aires. Veremos de acá al cierre de listas el 24 de junio, qué proyecto presidencial es consistente con la reforma que queremos en la provincia. Que es contra las mafias, Varadel, El Pata Medina, Asticero Río Santiago, Tomada Porate, etc. Un achicamiento drástico del tamaño del Estado bonaerense para poder bajar impuestos. Y autonomía municipal, que me parece un tema crítico. Con Javier Milei, ¿volviste a hablar? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Nos cruzamos en la Cámara de Diputados, ahora en esta sesión escandalosa, nos encontramos, saludamos, cruzamos dos palabras, fue una sesión muy caótica. Vamos a contarle a la gente que juntos a la par, como decía Papo, pero en un momento se bifurcaron los caminos. Pero ahí, como corresponde, a lo mejor se arma mucha fábula alrededor de las separaciones. Es muy simple lo que pasó. Javier Milei, cuando decidió hacer política, golpeó la puerta nuestra. Le dimos la bienvenida, obviamente. Y un día dijo, mirá, siento que puedo hacer la mía solo, acá soy uno más, siento que tengo espaldas para hacer la mía solo, me voy. Y vaya que le fue bien, hasta ahora le ha ido barba y me arregló muchísimo. Y él dice, mirá, voy de candidato a presidente, sé el candidato a gobernador y compartamos espacio, ¿te gusta? Bueno, pero de nuevo, te respondo lo mismo que le dije recién. Pero ya conocés la agenda de Milei. No, no, en algunas cosas no sé cuánta apertura la economía quiere, si quiere ir realmente contra el empresario prevendario, reducir... ¿Por qué decís lo del empresario prevendario? Bueno, me gustaría ver claramente que se quiere la apertura económica, que es ir contra el empresario prevendario. ¿Vos dudás de eso de él? No es que dude, no he visto ninguna afirmación clara de él ni de ninguno de los candidatos a presidente, debo decirlo, de la importancia crítica que para Argentina tiene ser un país que abraza el libre comercio como abraza la defensa de la vida en general. La reforma laboral es crítica, la reforma laboral. Pero es crítica para quitarle privilegios a las mafias sindicales y darle más derecho al trabajador, no menos derechos. Bien, la vamos a seguir. Cómo no, un placer. Gracias por haber venido. Tanda, por favor.